Bueno, buenos días. Mi nombre es Lilna Bustillo. Muchas gracias a Ixel Moda por invitarnos a cocrear este conversatorio y darle continuidad a este tema en particular, que en un principio tal vez pareció ligero, pero que cuando nos dedicamos a descubrir a profundidad, nos damos cuenta que inclusive puede traer soluciones para el cambio de conciencia en el que estamos trabajando. También, de acuerdo a lo que nos compartió ahorita Laura, estoy totalmente en línea con lo que se menciona de darle una visión latinoamericana, desde este ángulo de lujo, darnos cuenta que hay unos pilares distintos que enmarcan esa oferta de valor desde Latinoamérica. Entonces, sí existe un lujo latinoamericano, debemos empoderarnos y, bueno, basado en eso, ofrecer esa oferta, convencidos de quienes somos y no en esa búsqueda de imitación en la que a veces caemos. Es un momento muy bonito de conciencia. Vamos a recapitular un poco y luego entraremos a hablar con Eduardo, quien nos va a iluminar un poco hacia una dirección propositiva dentro del lujo, que es la sostenibilidad. Entonces, quería recordar un poco lo que veníamos hablando desde antes. Si se acuerdan, hablábamos de que esta carrera de ambición que nos lleva a este mundo moderno, de esta globalización, la industrialización, en ese camino el lujo se alejó de su esencia a tal punto que esos conceptos iniciales se convirtieron en una etimología y en una terminología comercial, donde, por ejemplo, palabras como el mismo lujo, el glamour, la excelencia o la misma calidad se volvieron términos comerciales y no tan fieles a lo que realmente es. Entonces, si nos ponemos a la tarea de custodiar y proteger las ofertas de valor del sector de lujo latinoamericano, pues es preciso cambiar pensamientos hacia más bien la purificación de un concepto y podríamos inclusive iniciar un cambio. Así que quiero repasar un poco esta definición del término lujo para terminar en ese lado un poco más, sí, prepositivo y hacia dónde va el lujo. Como nosotros, como oferta de lujo, recordemos que el lujo no solamente es moda ni joyería, sino que es totalmente transversal y es parte de lo hermoso que tiene ese concepto. Podemos encontrarlo en chocolatería, en flores, en perfumería, en hotelería, hay muchos sectores donde podemos ver ese tipo de lujo, el lujo digamos que es esa sublimación. Entonces, quiero que recordemos, hay un libro que me gusta mucho de Christopher J. Berry, que es como, y estoy segura que Eduardo lo conoce, es un libro que es como una pequeña Biblia sobre el tema, es neutral y nos habla un poco de la historia. Entonces, basado en eso, recordemos que Platón y Sócrates reconocieron que el lujo no solo era un elemento inevitable en la sociedad, sino que también era un elemento definitivo que nos iba a ir moldeando. Entonces, ya en otra época, si recuerdan Thorstein Bebelin, en el siglo XIX, que tiene varios libros en especial, uno sobre el consumo ostentoso, el consumo conspicuo, y él establece que el lujo tiene que ver con la aspiración y el rendimiento. En este caso, el rendimiento es algo más como hacia la excelencia, por eso, lujo o excelencia. Entonces, vamos a ir avanzando dentro de todos estos grandes pensadores y a dónde va llegando la palabra lujo como tal. Porque si nos preguntamos, hoy en día es hasta difícil responder qué es lujo, ¿verdad? Entonces, pensando en ese hoy en día, comencé a investigar diccionarios y ver de dónde viene esa palabra, esa etimología. Y honestamente, pienso que tal vez no parece recoger lo que significa en cuanto a la búsqueda de la excelencia, ese cuidado de tradiciones artesanales, ancestrales, o inclusive el deleite de lo bien hecho. Las connotaciones que me encontré eran un poco más negativas, y la palabra que carga esa palabra de lujo, que pues me parece un poco desafortunado, porque esa concepción que tenemos hoy en día de lujo, se ha alejado de esa excelencia, y más bien se ha asociado con lo pomposo, con lo exhibicionista. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a llegar a un punto, cuando estudiamos el lujo, llegamos a, nuestra ruta se divide en dos caminos, o el camino de la parte más silenciosa, o de la parte más ruidosa, en el lujo. Y hay que elegir, y hay que entender y aceptar ambas sin tomar partido, simplemente observando, porque cuando uno observa, aprende, más que cuando uno juzga, ¿no es cierto? Entonces, me puse a la tarea de revisar estas diferentes definiciones de la palabra, inclusive en diferentes idiomas, que luego pongo en redes sociales, porque me parece que es un buen ejercicio, y les tengo que compartir lo que encontré. Entonces, la idea es que juntos tengamos la oportunidad de purificar el concepto, y los invito a que busquen en diferentes idiomas, los diferentes significados, porque es que es muy interesante lo que uno se encuentra. Entonces, en esa purificación del concepto, nos vamos enfocando, y nos vamos empoderando en el significado que se merece esa palabra en la actualidad. Ahí es donde como que uno comienza a tener epifanías en el camino, ¿no? Y de ahí en adelante, sugiero que busquemos un significado mucho más hacia la excelencia y el cuidado de las tradiciones artesanales, y ese mismo deleite, ¿no? Entonces, este diccionario, Merriam-Webster, habla de esa raíz del latín, y en latín hay dos palabras que son similares, pero que de algún modo como que se sobreponen unas sobre otras. Entonces, hay una palabra que es, por un lado es el luxus, que significa el exceso o el lujo en ese sentido, y hay otro que es luxuria, y la luxuria significa el deseo desmedido de placer y de roche excesivo. Entonces, ahí, hay estas dos palabras. Los términos, más adelante, bueno, va pasando el tiempo, y también las connotaciones de las palabras evolucionan con nosotros mismos. Entonces, en francés se le dice luxe y luxur, y los significados se van, digamos que se preservaron en las distinciones del latín original, y hay algo que me pareció interesante, entonces, la palabra de luxe. La palabra de luxe también viene de ese, del francés, porque en francés uno dice que algo es deluxe. Entonces, por decir este pocillo, es deluxe. Un ver du vin, c'est du luxe, algo así. Pero, cuando lo pasan a inglés, unen el de lujo, o sea, deluxe, de lujo, y lo unen y hacen deluxe. Entonces, se volvió como una palabra nueva, que es como un significado, un sinónimo, digo. Entonces, ahí son cositas que uno va aprendiendo en el camino. Ahora, la similitud, precisamente por esa similitud entre esas palabras luxus y luxuria, y esa delgada línea de conceptos como la riqueza, la indulgencia, la misma lujuria y el placer, con el tiempo, ese lujo se fue alejando del significado de placer y la sensualidad más hacia lo suntuoso. Lo suntuoso como algo realmente único, hermoso, esplendoroso. Son palabras como de este estilo que hoy en día no usamos tanto, pero entendemos el concepto, ¿no? Y comienzan a referirse más hacia comida, o ropa, o estilo de vida espléndido, más hacia eso. Esta asociación con la opulencia que tenemos y la riqueza, llevó al significado más reciente de la palabra, el que se refiere a algo que no es esencial. He hecho algunas encuestas y me doy cuenta que todos terminamos en que es algo que no es necesario. Entonces, es interesante como hoy en día lo vemos así. Es algo extra que está bienvenido, pero pues que no siempre está disponible o no es posible. Por otro lado, recordaba que en las épocas de las guerras, en las guerras pues los lujos cambian. Y ni siquiera en las guerras solamente, sino también en momentos en crisis. Y miren lo que estamos viviendo ahorita, donde por naturaleza reevaluamos y los significados van de la mano con eso. Los significados también van variando. Entonces, por ejemplo, en las guerras, esos lujos se vuelven más personales en la época, ¿no? Y volver a tomar vino se vuelve un lujo y no sé, un queso o compartir con los seres queridos. Y eso pues es inevitable que no pensemos en este año, cómo viene cambiando todo, ¿verdad? Entonces, lo que sí me hace pensar es que, bueno, entonces sí, el lujo tenía una asociación con algo más carnal, con algo más físico. Luego se va pasando hacia algo más material, más cantidad. Inclusive recuerdo, cuando viajo me gusta, pues en Europa me gusta visitar como castillos y casas y todo este tipo de mansiones. Y recuerdo que en un lugar habían los techos, normalmente esos techos de esas casas y de esas mansiones y esos castillos tienen, pues tienen un trabajo en madera impresionante alrededor de, como del techo. Es un trabajo hermoso. Pero en este caso era pintado. Entonces, porque tal vez la situación no estaba para ponernos a hacer todos estos adornos y más bien algo pintado, pero pues que si se veía, parecía. Entonces, comenzamos a ver que esa parte de lo innecesario comienza a jugar ahí también, ¿no es cierto? Entonces, viene cambiando a través del tiempo con nosotros. Es más que natural, considero que esa evolución se genere. Y en esta ocasión me hace pensar en que podemos ir volviendo como a rescatar algunos de esos elementos del pasado, como lo que hablábamos de lo suntuoso. Y tal vez ponerle a esa receta algunas cosas un poco más hacia la actualidad, que nos lleven a la conciencia y a la misma experiencia, pero con un propósito. Ya no se trata solamente de un margen de ganancias, sino de qué estoy ofreciendo yo, además, como marca, qué estoy generando alrededor. Y encontré una frase que me gustó mucho que dice, recordemos que el poder de la palabra moldea el pensamiento y nuestros pensamientos se expresan en palabras. Entonces, ¿qué queremos que signifique lujo? Inclusive, Loeve estaba hablando con la Real Academia de la Lengua Española para ver si podíamos cambiar un poco la terminología o ponerle otra versión a parte de la opulencia. Entonces, me parecía interesantísimo poder comenzar a hacer este tipo de cambios, pero esos cambios se generan en el individuo para que se vuelva colectivo. Quiero, de todos modos, hacer una puntuación específica en el tema de lo suntuoso. Entonces, dentro de estos elementos del pasado, esta parte suntuosa, lo que me refiero con lo suntuoso es que es el refinamiento de un saber hacer, sea servicio o sea un producto material y físico, ¿no? Entonces, es un refinamiento o es la sublimación de un saber hacer, tanto para productos como para servicios. En la oferta de productos, estos se caracterizan por, digamos, llamémoslo bienes refinados. Y en servicios tienen la característica de anticipar las necesidades del cliente, del usuario, del comensal, del huésped. Es anticipar, ¿vale? En ambos casos, si se dan cuenta, la tensión hacia el aspecto cualitativo es mucho más fuerte. Y es donde ese compromiso se hace, es con la excelencia. Entonces, estamos buscando excelencia. No utilizar las palabras de lujo porque vamos a poner por comercial. Porque entonces hay unos rines de lujo para el carro y hay unas cosas de lujo, pero que en realidad lo que hacen es confundir más. Tanta terminología nos confunde más. Entonces, hablemos de las cosas como son, de la manera más neutral para poder entendernos mejor entre nosotros mismos, ¿no? Y honrar lo que significa la palabra lujo, mucho más cercano a esa excelencia. Y precisamente, en esa categoría de excelencia, se llega a un punto muy cercano al arte, si se dan cuenta. Porque el arte destaca lo único y lo irrepetible. Entonces, aquí nace un aspecto aspiracional del lujo, donde estamos como en esa búsqueda del ser y buscamos conquistar esa aspiración que sea como nuestra mejor versión. O sea, como individuos estamos en esa búsqueda, ¿no? De ser nuestra mejor versión. Y paralelo a esto está el lujo que nos... Y las marcas de lujo, digamos, hoy en día, como las conocemos, donde buscamos como un pequeño atajo y nos asociamos con esas marcas que expresan esa misión. Y así nosotros tenemos ese atajo hacia esa elevación y refinamiento que tanto buscamos. Es un atajo. O sea, lo real es que nos minemos al espejo y trabajemos en nosotros mismos. Esa es la verdad, ¿sabes? Si quieres elevarte y ser tu mejor versión, toca así. Sin embargo, está esta otra opción paralela que nos va llevando de la mano. Por eso considero que el lujo tiene tanta responsabilidad psicosocial. No solamente a nivel del medio ambiente, sino también psicológica. Porque pensemos en nuestras generaciones más jóvenes. En nuestra época de adolescentes es un momento donde estamos buscando una identidad. Y estamos entrando en un mundo comercial. Entonces ahí las marcas de lujo tienen un... Tienen un... O sea, llevan la batuta, deben llevar con honor la palabra lujo y con ética y responsabilidad porque estamos influenciando al consumidor. Y a pesar de que no se consuma, o sea, el mundo de lujo, el mercado de lujo, no se vendan grandísimas cantidades a comparación del mercado masivo, pues de todos modos estamos generando una conciencia, ¿no es cierto? Entonces, considero que tal vez es una oportunidad para redefinir ese lujo porque vivimos en esa dualidad de aspirar el lujo pero aborrecerlo al mismo tiempo. Y en esa oportunidad que tenemos para redefinir el lujo, tal vez, como la misma historia nos lo ha demostrado, esta vez tenemos la oportunidad de hacerlo con la lección aprendida, con dirección y con propósito. Y así podremos ayudar a crear ofertas de valor que sean fieles al refinamiento y a rescatar ese saber hacer el reconocimiento y la misma apreciación. Y hablando de apreciación, debo mencionar que en otra época, por ejemplo, Luis, de Luis XV, donde el lujo además de ser opulento, trabajaba un tema de la experiencia y el conocimiento de las personas. Nos hablaba también, no solamente de la posesión de estos artículos de lujo, sino también el conocimiento para poder reconocerlo. Si tú lo conoces, si tú tienes esa educación, tú puedes reconocer que ese artículo sea de lujo, que es algo que tú estás, te estás enfocando en el detalle, en algo totalmente casi minucioso y casi imperceptible a los ojos de otras personas. Entonces, cuando comenzamos a hablar de educación, aprendemos a hacer una pausa en el camino y reconocer y deleitarnos con esos pequeños detalles. Y solo de esa manera, y conciliario, creo que esa es la única manera, se puede apreciar el carácter único de las piezas de alta gama. De esta manera podemos ser fieles al concepto de lujo real, como al lujo holístico, a ese lujo original. Y no asumir que porque tiene un logo grande, reconocido, tiene buena calidad. Porque desafortunadamente no es así. Ya no es así. Entonces, los elementos como el precio de las marcas ya no son fieles representantes de la excelencia. Precisamente se alejaron un poco de esto en la práctica, pero en los mensajes sí lo exhiben como que algo que estuviera presente. Entonces, recapitulando, quedémonos con que el arte de apreciar se fomenta a través de la sensibilización y la educación como un regalo para el consumidor para reconocer y deleitarse. La diferencia es que en la actualidad esto va mucho más allá. Donde ya no solamente es una persona la que tiene la capacidad a través del servicio, del ingrediente extra, de ser consciente. Y por esto es más bien como un estilo de vida. No solamente para quienes lo adquieren, sino para quienes los otorgan. Entonces, ahí nuestro entorno, de todo nuestro equipo de trabajo como una marca, las personas que trabajan con nosotros, las personas que, los de la mano de obra, las personas que se destacan ahí también, hay una parte de estilo de vida que debemos velar por ellos también. Digamos que esto es algo que en Argentina la Asociación de Moda Sostenible tiene una frase que me encanta que dice la responsabilidad es cuidar y cuidar es amor. Así que quiero compartir con ustedes la presencia de Eduardo Escobedo, con quien vamos a compartir y co-crear conocimientos alrededor de este rol de la sostenibilidad y la responsabilidad en el lujo. Entonces, Eduardo, bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros y me gustaría que nos contaras un poco de ti y de cómo llegaste a investigar sobre la sostenibilidad en el lujo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Y aprovecho también para agradecer a Ixcel Moda por esta invitación. Y felicitarlos no solo por el historial que vi dentro de la conmemoración de todo lo que se ha llevado para este evento, más además también por su habilidad de adaptarse a la situación y de poder llevar a cabo este congreso en la situación actual mediante alternativas como la que estamos viviendo ahorita que a mí me permiten participar aun cuando estoy lejos de la región. Entonces, muchas gracias otra vez a ti también por poner este tema que es muy actual y claramente corresponde a una reflexión que tenemos que tener no únicamente en el lujo, pero al mismo tiempo de cómo este nuevo lujo debe representar la sociedad y la calidad en la que vivimos. Va mucho en línea con lo que acabas de mencionar en tu introducción. Rápidamente, para contestar tu primera pregunta, ¿cómo es que llegué a trabajar sobre el tema del lujo? Antes que nada, y quiero dejar eso muy claro, no me veo como un experto del lujo y en realidad no tengo un antecedente en lo que es la industria del lujo. Yo llegué al lujo sobre todo tratando de buscar maneras de poder avanzar la sostenibilidad en todo su año. Eso quiere decir, no únicamente desde el punto de vista de la producción, que actualmente en lo que estamos viendo sobre todo en la industria de la moda se está dando grandes pasos y grandes avances, pero también desde el punto de vista de consumo y de la reflexión del consumidor vis-a-vis la sostenibilidad. No desde la manera teórica de decir, bueno, si es lo económico, lo social, lo ambiental, todo junto, pero más bien en referencia a lo que estabas comentando tú. Al final del día, ¿cuál es la aspiración? ¿Cuál es nuestra motivación de actuar para salvar o conservar, ya sea tradiciones, la naturaleza, etcétera? Entonces, mediante este camino de buscar ejemplos, sobre todo vinculados a industrias como joyería, moda y cosmética, llegué a trabajar con la industria del lujo. ¿Por qué? Porque trabajaban sobre y no toda, no toda y trabajo yo mucho con marcas de lujo dentro de las cuales siguen produciendo típicamente el lujo al cual hacía referencia y también venden un montón de otras cosas que es más bien marca y no necesariamente lujo. Pero dentro de estas marcas con las que trabajo, claramente está esta oportunidad de decir cómo poder gestionar lo escaso de alguna manera en la que se valoriza eso y yo creo que eso es un punto que vamos a discutir hoy, el tema de reconocer y de valorar ciertas cosas y cómo se hace para conservar este valor. Entonces, yo creo que ahí es exactamente donde yo empecé a trabajar el lujo por esta posibilidad, por esta oportunidad de a través de esta industria poder valorizar y poder transformar esa valorización en lo que son las acciones para poder conservar y para poder mantener esto no sólo para poder usarlo nosotros pero también para las generaciones futuras. Entonces, de alguna manera u otra el punto de origen fue la sostenibilidad y llegué al lujo por medio de encontrar esta oportunidad que ojalá podamos discutir más en detalle el día de hoy. Claro, claro que sí y eso me hace pensar en que bueno, conocemos que hay ciertos pilares dentro del lujo pero también me hace pensar que dentro de la sostenibilidad también deben haber pilares. ¿Cuáles son esos pilares y hay alguno principal que debamos tener presentes? Mira, yo creo que tú lo que estabas comentando del lujo para empezar es muy interesante la introducción histórica que diste ¿por qué? Porque al final del día como muchas de las cosas que quizás por cómo vemos el tiempo el día de hoy no nos podemos no podemos reflexionar de los cambios pero claramente lo que es el lujo como tú ya bien lo indicaste ha tenido cambios bastante importantes en medida de cómo la sociedad y la cultura ha cambiado entonces tú mencionaste los griegos mencionaste el renacimiento mencionaste las guerras y claramente este tipo de discusión hoy en lo que es la moda latinoamericana es sumamente importante porque nosotros estamos pasando de una realidad que es básicamente los últimos 40 años de abundancia realmente había un pensamiento que nosotros podríamos disfrutar de los recursos naturales sin límite había una abundancia y ahorita por muchas cosas incluyendo el tema del COVID estamos entrando a una nueva fase de escasez entonces básicamente ahora es cuando necesitamos realmente hablar sobre este pilar y este pilar otra vez yo creo que se centra en el valor que se le dan a las cosas y el poder transformar es primero reconocer este valor y eso es algo que el lujo nos da como tú comentabas en los últimos 20-30 años el valor que se le ha dado mucho lujo es un valor quizás intangible de pertenecer de pertenecer a un cierto estatus ok es poderte diferenciar y eso se refiere mucho a las marcas a decir mira yo tengo mi bolso de cierta marca y en realidad si te pones a pensar en el caso de algunas marcas de lujo en Asia se sabe que más del 70% de ciertas mujeres de cierta edad tienen ese mismo bolso entonces cuando tú tienes un bolso que 70% de las otras mujeres lo tienen que aunque la marca sea de lujo pierde un poco el elemento de lujo o sea ya no eres exclusivo ya básicamente estás siguiendo tendencias que ahí es donde llegamos a la aspiración entonces para contestar a tu pregunta es básicamente qué pilar es esencial dentro de este concepto de moda y el pilar esencial es el poder tener un reconocimiento del valor y poder entonces reflexionar sobre cuál es ese valor que tenemos que reconocer hoy en día o sea en realidad es ese valor de estatus económico de poder diferenciarte y decir mira yo valgo más que el otro porque yo puedo comprar esta marca u otra o realmente es decir nosotros como ser humanos y como latinoamericanos en la industria de la moda tenemos tenemos cierto know-how que hace de ciertos productos excelentes ya sea por sus materias primas por la manera de que se producen por el conocimiento por digamos muchos de los elementos y ahí es donde el lujo puede valorar eso y una vez que tú reconoces eso como parte central del pilar de lujo entonces vas a hacer todo para poder conservar eso entonces yo creo otra vez claramente dentro de lo que es tu pregunta es este aspecto de valor de valor ético de valor moral que se le apega a lo que es la definición de lujo claro es que ahí entonces veo la convergencia de el concepto de la sostenibilidad y el concepto de lujo tienen en común el arte de apreciar claro ahí ahí es donde donde comenzamos a trabajar en la ética en los valores que tú estás comentando de hecho te comento que dentro de mi camino de lo que vengo recorriendo y aprendiendo sobre el tema del lujo me doy cuenta que que efectivamente el lujo necesita un cambio y yo abogo por un lujo más silencioso y más y pues desde nuestra perspectiva latinoamericana aunque comprendo el europeo porque estudié allá y digamos que todo mi desarrollo fue allá se necesita actualizar esos pilares de lujo a la modernidad porque en ningún momento se habla de sostenibilidad y hasta ahora se comienza no solamente a hablar de sostenibilidad sino tener una acción hacia hacia ese objetivo y por otro lado es darle una perspectiva desde nuestro conocimiento ancestral que de por sí y por naturaleza es sostenible que es que es muy lindo entonces esto me hace pensar en que efectivamente se trata de apreciar y hablábamos como como en la introducción te comenté de un tema de de educación ¿verdad? que esto viene o sea tiene que nacer en casa como sabemos y hay una una frase famosa que la comentamos la última vez que hablamos de Coco Chanel que nos dice que el lujo no es lo opuesto a la pobreza sino a la vulgaridad pero podemos darle un vuelco a esta frase y traerlo a este tema diciendo que tal vez el lujo no es lo opuesto a la pobreza sino más bien a la ignorancia podría ser sí sí no claramente o sea de lo que dices este dicho de Coco Chanel claramente es muy relevante también a la época en el que en el que se comentó pero creo que como tú comentas ahorita se podría decir bueno a qué hace referencia hoy en día hoy en día podría ser la ignorancia claramente este pero no únicamente puede ser que otra vez regresando a el tema que mencionaste de responsabilidad social y de comunicación del lujo entonces al final del día el lujo siempre ha sido algo este como lo quieras definir pero es algo en el cual de alguna manera u otra crea una aspiración una aspiración hacia donde queremos llegar entonces dentro de lo que dice Coco Chanel de que al final es vulgaridad porque lo opuesto de la vulgaridad es porque en ese momento quizás era esta época dentro era la extrema opulencia que al final del día la extrema opulencia puede ser vulgar hoy en día yo diría que sí puede ser se refiere quizás a una ignorancia pero más más allá de eso es decir mira yo quiero llegar mi aspiración es llegar a todo sin respetar lo que eso podría causar hacia los demás y hacia el futuro de nuestro planeta entonces claramente ahí es donde yo veo que haciendo referencia a tu introducción de que claramente si nosotros vemos el lujo y el lujo como centro o un punto focal de comunicar y de alguna manera desarrollar la aspiración de la gente tiene una responsabilidad para decir nosotros no estamos llegando hacia la abundancia no es hacia la riqueza pero riqueza económica quiero decir es más bien a la riqueza en ámbitos de la sociedad de la conocer de la naturaleza yo creo que otra vez ahí es cuando tú empiezas a apreciar eso que puedes entonces hacer el vínculo y como veo que están participando en el chat es claramente esta idea de que el lujo no tiene que ser exclusivo para un grupo determinado de personas yo hoy en día estuve dando un curso en la universidad en el que estuve que estar tres horas con la máscara ahora es un lujo poder hablar contigo sin tener la mascarilla entonces para mí ese es un lujo y qué es lo que yo tengo que hacer yo tengo que hacer para poder mantener mi lujo es actuar adecuadamente y proteger mi salud y la salud de otros para poder regresar otra vez y poder hacer esto también en la clase presencial entonces de alguna manera u otra mi aspiración muy específica a este ejemplo y a esta actualidad que vivimos es decir yo ahorita estoy apreciando el poder hablar sin mascarilla entonces eso se vuelve un lujo y yo estoy aspirando que ojalá en los próximos meses con mi actuación y la actuación de los otros podamos regresar entonces ahí es donde yo veo este vínculo otra vez con no caer en el engaño que decir este lujo es el contrario de pobreza y lujo equivale a algo que es relevante únicamente para un porcentaje mínimo de ricos sobre todo en nuestra región entiendo porque es que a mí lo que me gustaría que nos ayudaras a aclarar es como desde las marcas de lujo sea el sector que sea podemos nosotros aportar al desarrollo sostenible que que sugerencias nos podrías hacer para poder aportar y porque lo que dices tú es es la acción de varios que generan un movimiento entonces que podemos ir implementando nosotros así sea en pequeño para poder generar este movimiento mira entonces trabajando con las marcas de lujo europeas claramente y ahorita voy a tratar de hacer el vínculo a los diseñadores y a las empresas latinoamericanas todo esto es una evolución ok yo por ejemplo ahorita estoy leyendo mucho del escritor mexicano Carlos Fuentes en el que dentro de su análisis de la revolución mexicana hace un un vínculo en el que él dice tenemos que imaginarnos el pasado para recordar el futuro y eso es algo que es muy actual en lo que es las marcas de lujo europeas ¿por qué? porque y esto no es algo nuevo es algo que por lo menos lleva 10 12 años en el que ellas mismas se están dando cuenta que la gente hoy en día que compra sus marcas por el logo no sabe cómo se hicieron no saben las materias que vienen utilizadas no saben si es de plástico o si es de piel de cocodrilo o si es de poliéster o de una lana de alpaca o de vicuña entonces todo eso ahí regresamos a tu a tu pregunta de la ignorancia en realidad es esa ignorancia en el que las marcas de lujo dicen nosotros ya no tenemos futuro ¿por qué? porque al final del día si la gente es ignorante si la gente ya no aprecia lo que realmente y es en parte culpa por las marcas porque las marcas también fomentaron esta cosa de las del brandism como se llama en inglés pero ahorita se están se están despertando otra vez y dicen nosotros tenemos que regresar a poder darle relevancia a lo que somos nosotros y la relevancia entra dentro de lo que es el tópico de esa discusión es la excelencia es la excelencia en las materias primas que se usan es excelencia en los procesos que se usan es excelencia en el know-how y las tradiciones y en todo lo que va detrás ahorita estamos hablando del mundo de la moda entonces de cualquier este vestimenta o accesorio que se produce bajo esto entonces regresando a tu pregunta ¿qué es lo que tiene lo que es lo que podría ser la industria de moda en latinoamérica y sobre todo los nuevos diseñadores las nuevas empresas que quieren funcionar y que quieren segmentarse bajo este esta cúpula de segmento de lujo es decir vamos a avanzar esos esos valores que no sea voy a vender algo porque quiero que una persona se sienta de un estatus específico no es vamos a vender algo que la gente reconozca y apriese y pueda darle un valor que después quiera conservar y proteger de acuerdo entonces me parece fabuloso lo que nos estás comentando y para que la audiencia lo tenga presente quiero como reunir un poco la idea diciendo que efectivamente tenemos un impacto como un sector de lujo en el comportamiento del consumidor precisamente por ese aspiracional que tiene donde podemos inspirar a tener un estilo de vida mucho más coherente porque estamos hablando temas importantes acá es no solamente la búsqueda incansable de la excelencia por parte de los generadores de productos y servicios de lujo que puedan yo siempre hablo de mirarse al espejo y y ver lo que o sea ver la verdad porque cuando uno se mira al espejo uno ve la verdad pero entonces es poder trabajar en tanto en la ética los valores como en la comunicación que se tiene como en la acción que se tiene que sea congruente porque es que el cliente sí efectivamente hay una parte de ignorancia que lo ha venido llevando de la mano un poco como el mercadeo la comunicación y toda esta esta vida tan rápida en la que estamos pero también hay nuevas generaciones que que comienzan a preguntar y en en ese momento cuando cuando esas generaciones y todos comencemos a pensar de esa manera a decir de de qué de dónde viene esto quién lo hizo qué impacto tiene en el en la sociedad esta esta marca está está haciendo trabajos ilegales o no está haciendo cosas con con sostenibilidad con responsabilidad o no en el momento en que esto suceda de una manera más más impactante lo que va a pasar considero yo aquí jugando a ser Nostradamus es que vamos a empezar a tener una como una empatía con los valores de la marca no con la marca como el logo como tal sino a decir esta marca ejerce y vibra con esta responsabilidad y esta ética yo también entonces yo voy a comenzar a comprar esa marca porque tengo un convencimiento mucho más profundo de raíz que simplemente la tendencia y la moda sino más allá de eso hay algo que me ayuda a hacer tener esa vida de ese estilo de vida más congruente entonces pensando en esto yo quería preguntarte si será que la sostenibilidad debe ser obligatorio en las ofertas de lujo actuales sí sí claro sí o sea depende qué quiera decir con obligatorio pero si nosotros estamos hablando de lujo en términos de excelencia uno puede llegar a una excelencia sin poder responder a los temas de sustentabilidad entonces claramente si tú estás hablando de lujo en términos de excelencia sostenibilidad es parte obligatoria de una excelencia claro hoy en día en ese digamos que vamos evolucionando en conciencia y hoy en día y sobre todo con esta sacudida de 2020 que nos que nos cambia todo nos damos cuenta que quienes son quienes están hablando de sostenibilidad y en realidad no lo ejercen quienes callados tal vez sí lo ejercen pero no no están no tienen que pavonearse diciendo es que yo soy sostenible soy sostenible sino que sino que por el simple hecho de de ser congruentes con ellos con ellos mismos y de verse al espejo como marcas y decir bueno estamos haciendo con coherencia ya son sostenibles por eso pienso que las marcas nuevas tienen esa ventaja sobre las marcas más establecidas porque pueden nacer con esa cultura desde ceros y no empezar a hacer los cambios ya en una madurez que les había dado una comodidad y ahorita están tratando de incursionar en sostenibilidad porque se dan cuenta que están en tela de juicio entonces es un momento importante dentro de eso tú hablabas de de esta parte de la historia de México y a mí a mí me encanta ese tema me encanta poder estudiar un poco de por qué somos como somos y de dónde viene esta idiosincrasia y bueno todo este legado ancestral y me preguntaba si de pronto te has topado con 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 algunos elementos que pudiéramos rescatar de lo que era antes del lujo o sea de nuestros orígenes que podríamos rescatar que que son como eh pautas que naturalmente son sostenibles claramente en temas de consumo eh y esto va otra vez también a a al tema de las acciones que es lo que nosotros podemos hacer y cómo se pueden vincular al tema del lujo el tema del consumo el tema de consumo en masa y de una manera este promovida por la industria de pasar de eh dos a cuatro temporadas a seis temporadas a a esa idea de que ya no es suficiente eh eh tener tres pares de pantalones se tienen que tener quince porque qué oso si alguien te ve en una foto de hace quince días con el mismo atuendo entonces eso es algo históricamente que no data de mucho tiempo pero que se ha vuelto de alguna manera parte eh representativa de la de la manera que se piensa no únicamente la latinoamérica pero eso es un poco otra vez las aspiraciones al decir mira yo necesito tener veinticinco camisetas de distinto color para asegurar de que la gente no piense que quizás no tengo para tener eso y que cada vez tenga entonces regresando a lo que antes era el lujo y yo creo que hablo de la experiencia por ejemplo de mis padres era decir yo voy a comprar un abrigo que va a estar hecho de con excelencia y yo voy a tener ese abrigo durante los próximos treinta años y ese abrigo lo voy a usar para toda ocasión importante o no importante como lo quieras decir pero es esa idea que yo espero que las empresas y las nuevas empresas y los nuevos diseñadores latinoamericanos puedan llegar a poder transformar eso al decir no es necesariamente que tú me compres por marca y trates de comprar quince pero compra uno que te va a gustar porque te va a gustar cómo está producido te va a gustar la materia vas a tener ese sentimiento y realmente aprecia esa vestimenta ese accesorio para que realmente puedas cambiar esa aspiración de consumo que es no tanto en cantidad pero en calidad de acuerdo es que esto que estás diciendo y además en tu locación me hace pensar en en una premisa que maneja divinamente la marca que no es que tú estás adquiriendo un reloj para ti sino que tú lo custodias para la siguiente generación claro y de entrada eso ya es sumamente sostenible además de hermoso el concepto porque te está dando empatía y una conexión longeva y el lujo si el lujo se van a decir que es longevo pues entonces ¿dónde está la acción? ¿por qué están entonces bajando la calidad? si tú bajas la calidad dejas de ser longevo entonces ¿qué estás haciendo? entonces en esos momentos claro pienso que que ese ese ejemplo de Patek Philippe habla perfecto de lo que tú estás nos estás comentando sí claramente que ahorita el ejemplo de Patek Philippe claramente es como tú dices lo que es la realmente el real desafío es que ese pensamiento no necesariamente corresponde al sistema económico en el que vivimos entonces Patek Philippe claramente hace eso y tiene eso como uno de sus mensajes principales que como tú dices es súper este vinculado a la sostenibilidad pero al mismo tiempo se encuentra en un sistema económico en el que tiene que seguir vendiendo relojos y tiene que acelerar ese crecimiento de venta de relojos entonces cómo encontramos esta incoherencia entre que tú compras un reloj y en vez de comprar otro para tu hijo se lo pasas a su hijo mientras que al mismo tiempo tú le estás tú estás digamos este incitando la aspiración del hijo de que él compre dos relojes de acuerdo entonces ahí es donde estamos viendo un poco la oportunidad pero al mismo tiempo la incongruencia de estos mensajes bueno me gustaría que revisáramos por ahí un par de preguntas de lo que nos vienen comentando en el chat si de pronto en Excel Moda nos pueden dar una ayuda con la revisión de algunas preguntas que se hayan dado cuenta que sean chéveres nos gustaría responder y reciclar buenos días para todos una de las preguntas que hacen desde el chat es ¿realmente el lujo tiene un trasfondo el conocer sus historias y sus ideales? si las personas que consumen lujos y conocer ese trasfondo son ignorantes perdón es que se oían dos voces encima entre las as podemos repetir la pregunta una pregunta es que quedaban como dos voces encima bueno voy a mirar por acá entonces que nos pueden voy a mirar entonces en el chat dice Lorena Ledesma ¿qué acciones están tomando las marcas de lujo para verificar que las certificaciones de sus procesos sean realmente respetuosas éticas y sostenibles? mira yo creo que hay muchas acciones una de las acciones principales a la que están invirtiendo mucho las marcas de lujo es ese concepto de trazabilidad es el poder tener toda la información desde el origen hasta el producto en sí ¿por qué? porque claramente una de las cosas que nos dimos cuenta es para mucho de los temas sociales ambientales los impactos importantes empiezan al inicio de las cadenas donde muchas veces las marcas finales o sea ya cuando tienes el producto no tienen esa información si tú no sabes de dónde viene la lana que usas para producir tu suéter o tu chamarra es muy difícil que tú puedas decir bueno yo voy a verificar que los procesos que se usan para hacer eso sean aceptados porque al final del día la realidad es que muchas veces las empresas no tienen ni la menor idea si esa lana de merino vino de Argentina si vino de África del Sur si vino de Australia entonces eso es una de las acciones que se están tomando quiero decir que en el mundo del lujo las certificaciones no se usan tanto como lo que podría ser en los segmentos de masa o de high street ¿por qué? porque y ahí regresamos al elemento principal de nuestro tópico es que se dicen si tú tienes un cierto prestigio de excelencia se entendería que la sostenibilidad hace parte de ese concepto de excelencia entonces ellos no están viendo la necesidad de poner y de separar sostenibilidad y comunicar sostenibilidad aparte sino más bien están tratando de hacerlo como una parte inherente a lo que ellos estiman es la excelencia de su producto o sus servicios vale Eduardo muchas gracias se nos ha acabado el tiempo tenemos varias preguntas ahí que me gustaría que bueno estamos disponibles para para hacer respuestas de todo lo que ustedes tengan presente y que nos quieran hacer ya digamos que en otro marco de todos modos ha sido un gusto compartir contigo Eduardo recuerden que la misión es desmitificar el lujo y darle ese significado que se merece tanto Eduardo como yo les digo que estamos a su disposición seguramente en nuestras redes sociales en LinkedIn y siempre con el gran agradecimiento a Excel Moda nos despedimos y esperamos poder acompañarlos en una otra ocasión muchísimas gracias